Avivamiento. Sustantivo. El diccionario Webster te dirá que significa restauración a la vida, conciencia, vigor, fuerza. Despertar. El acto de despertar del sueño, o de un reconocimiento, realización, o entrar en conciencia de algo. Avivamiento. Despertar. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el común denominador? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo suceden cosas como estas? La oración. El primer paso es siempre la oración. La historia es clara. El registro es innegable. El plan está justo enfrente de nosotros. Todo gran movimiento de Dios comienza con la oración de su pueblo. No la oración ordinaria. La oración extraordinaria. La oración unificada. La oración desesperada. Así que es el momento. Es momento de orar. Es el momento de orar por el arrepentimiento. Es el momento de orar por la reconciliación. Es momento de orar por la renovación personal en nuestras vidas. Es momento de clamar a Dios por un despertar espiritual. En nuestro tiempo y en nuestra generación. Ahora mismo. Dios puede hacer más en un momento de lo que podemos hacer en toda una vida cuando su pueblo ora. Es momento de orar. Aquí hay suficiente poder para salir y cambiar el mundo. Y oramos para que este sea el comienzo de un despertar espiritual que arrasará el mundo. Oramos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no nos reunimos aquí unidos hoy porque el nombre de nuestros equipos o de nuestras escuelas. Pero porque el nombre de nuestros equipos o de nuestras escuelas. Pero porque el nombre de nuestros equipos o de nuestras escuelas. Jesús. I wanted to come here today because five of my players are here. Five of my players that have been mistreated. I play for a team that don't even want me or anybody like me. And I have not done enough to stop. At the beginning of this season, my team gave themselves the love. I'm asking you to stand up right now and make a decision to change, to forgive, to choose Jesus. What just happened? I went home and I prayed. I want whatever my players have. I believe, I believe, I believe and I want to be baptized. Nobody out there knows what's happened with this team. But when you win on this day, they will. Look at the changes to these boys, Owen. But this is a public high school. I want you to stop all religious activities until this board has taken this matter under full of you. I think I'm going to get hit no matter what I do. I've got some tough decisions to make. The Jesus revolution has a symbol. Because there is one way. Are you leading this? No, sir, I was an atheist last week. The kids, they're leading me. The good book says, without a vision, the people perish. I say, go give it to them. Do you believe in miracles? Yes, I do. I am one. 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 Gracias.